Hola, ¿cómo le va? Soy Franco Juárez y aquí estamos en un nuevo emprendimiento, Nemesia Club Cows, un bar caracterizado por sus buenos cocteles y una buena carta de tapeo. ¡Suscríbete al canal! Algo que les quería contar que Nemesia se va a caracterizar por tener los mejores mojitos o julep de Tucumán. Los julep son todos tragos con menta, con menta, con albahaca. Les cuento que lleva. Un poquito de azúcar, un toquecito de limón, maceramos. Ahora que se viene el verano, estos cocteles son exquisitos, sabrosos y muy refrescantes. Vamos con el hielo. Acá en este caso vamos a poner un poquito de almíbar. Tenemos un almíbar de almendras. Vamos preparado con este riquísimo hielo, arlequín, vermú rosso, un toquecito y completamos con gaseosa de pomelo. Mezclamos un poquito. Decoramos con un limoncito y hojita de menta. Tulep King espero que lo disfruten. Lo esperamos en Nemesia Club House para compartir unos buenos tragos. Estamos de miércoles a domingo en Avenida Sarmiento, esquina Suizpacha. Redes sociales Nemesia Club House. Nos pueden seguir por Instagram y enterarse de todas nuestras promociones y atenciones al público.